El presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana, el segundo peor presidente que ha tenido en la historia de Colombia, a mi juicio, porque bueno, considero que Iván Duque fue el peor, fracasaron en una audiencia de conciliación. Vamos a poner en contexto. Gustavo Petro interpuso una denuncia ante la fiscalía contra Andrés Pastrana por un tuit, que bueno, diciendo que la campaña y la presidencia de Gustavo Petro no han sido otra cosa que la función del gobierno con el narcotráfico, bajo el velo de una farsa denominada Paz Total. Entonces, eso convocó a que el día de hoy se llevara a cabo la diligencia de conciliación, donde entre tantas propuestas propuso una reparación económica simbólica de aproximadamente 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de parte del señor Andrés Pastrana Arango por perjuicios morales, la cual deberá ser donada a una fundación sin ánimo de lucro, seleccionada de común acuerdo que trabaje en pro de las víctimas del conflicto en la promoción de la paz y la justicia social en Colombia. Leyendo acá la constancia de conciliación o la constancia de conciliación, a lo que comenta Andrés Pastrana que no, que no, que definitivamente no se pudo, no aceptó la propuesta y toda esa cuestión. Entonces, hay unas declaraciones que estoy anexándolos en el shorts ligados con este video, ¿sí? Ahí hay una cuestión que, bueno, que Pastrana lo que quería entender de que Gustavo Petro está cercenando a la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión se debe demostrar a través de argumentos y siempre con pruebas, no simplemente hablando de manera irada. Ya, y evidentemente se puede decir presunto, presunto porque puede pasar esas situaciones como el que estamos viviendo ahora mismo. Mientras que no se demuestre nada, la ley faculta de que los acusados se presumen que son inocentes. Por eso en este canal se habla de presunto. ¿Tú qué opinas de esto? Los leo en los comentarios. Estamos en el canal de YouTube del Dato. Buen día, buena tarde, buena noche.